Una persona Oígame, estar de vuelta y contar con la presencia de Alfredo es una bendición. Y hemos preparado para usted historias de Alfredo. Hemos decidido que sí, sea el nombre oficial de este segmento. Te estrecho mi mano como siempre y te agradezco llevarle a nuestro público historias de Alfredo. ¿De qué vamos hoy? Bueno, ante todo agradecidísimo por tu vuelta. Sí, la verdad. Es el Carlucho Pit, el Carlucho Redford. Ojalá, fuera así. Pues, ¿de qué vamos hoy, Alfredo, en historias de Alfredo? Te jugué una mala pasada y discúlpame porque fuera del aire me preguntaste que si teníamos invitados. Porque siempre tenemos llamadas. Claro que sí. Y entonces yo te dije que no, pero sí. Hoy tengo un invitado que yo sé que tú quieres muchísimo, que te toca muy de cerca. Y a mí no me gusta rozar la zona rosa, pero hoy está un poco rosadito eso. Pero de todas formas, con muchísimo cariño porque sé que vas a recibir a este personaje con muchísimo cariño. Hoy voy a hablar de grandes humoristas y grandes comediantes cubanos. Todos grandes humoristas. Le tengo un respeto al humor extraordinario. Y yo el otro día oí decir a un actor connotado, por decir, no, no, yo en realidad lo que he hecho son papeles serios. No he hecho nunca papeles de humor. Y entonces me vino a la mente Chaplin y por ahí para allá y dije, Dios mío, esta gente debe estar levantándose de la tumba porque el humor es una cosa extraordinariamente. Y muy fuerte. Yo te respeto mucho la gente que asumó. Y bueno, pues yo me he codiado con grandes humoristas, bueno, contigo, que te voy a hablar yo de Enrique Arredondo. Me viene a la mente ahora mismo Enrique Arredondo, que es un ser que yo sé que me quería muchísimo. Una vez en un vuelo a Habana, a Camagüey, a mí me dio como un terenbeque dentro del avión, empecharse el sangre por la nariz. Me sentí muy mal, me desmayé y cuando me levanté, fíjate, tú íbamos una cantidad de artistas tremendas a hacer un show en Camagüey. Y cuando me levanté, la persona que tenía al lado de la camilla en el hospital era Enrique Arredondo. Por ahí, Wilfredo Fernández y de Alberto Delgado. ¿Cómo no? Fue el privilegio de conocer a Candita Ruiz, a Alicia Rico, pero a Candita sí. Tuve el gran gozo de trabajar en una comedia musical que se llamó Lola a la pelota, dirigida por el gran José Antonio Rodríguez. ¿Ya tú? Y compartí con Carlos Montezuma. Coño. Otro tipo. Coño. Por Dios. Otro tipo que me... La verdad es que hay una de las escenas que no tiene que ver con humor, que la hace en un serial, Carlos Montezuma, y está preguntando y hablando de tiempo, ¿qué hora es? Y yo le comenté a Mirabai, yo tuve la suerte de ser muy amigo de Mirabai aquí en los Estados Unidos. Y Mirabai me confesó, cuando fueron a ser el hombre de Maicínico, a mí me ofrecieron el papel de Sergio Corriere. Y yo realmente cuando leí, yo dije, yo soy Cheito León. ¿Y cómo hace eso? Dice, porque tenía un texto. Decía, hay café para brindarle a los amigos. Dice que por un texto, que después Luis Alberto García hace, lo explica, cómo ese actor tan grande. Porque además, yo vi a Mirabai con más de 80 años aprender inglés y llegar a Hollywood. Lo vi yo con mis ojos. Yo le celebré los últimos cumpleaños a Mirabai, porque cumplí en enero, y Nana y su hijo me lo traían al programa todos los enero. Y eso era una bendición, para mí Mirabai, y me contaba cosas igual de Carlos. Es que hay muchos humoristas. ¿Te acuerdas de las lámparas que hacía? No, no, de Arnavó. Sí, así es. Los más grandes del mundo. Así es. Las hacía en línea. Mirabai es un amor. Mirabai es un amor. Tipo genial. Qué bueno. Tipo genial. Y bueno, lo he compartido con muchísimos, pero muchísimos humoristas a través de mi vida. Y le tengo un respeto, pero muy, muy grande. Sí, un trabajo serio. A ese trabajo, a ese trabajo. A ese goce, porque en realidad es un goce tremendo. Pero creo que debo ir ya a la figura invitada. Y fíjate tú, la figura invitada no es otra que José Carlucho. No, joder. Yo no estoy a la altura de nadie a la que tú has mencionado. Yo he querido, yo he querido. Y además hemos querido buscar ese collage. Coño. De algunas de las cosas que has hecho, porque son muchas. Y entonces, de cierta manera, con esto, congratularte y darte la bienvenida. Bueno, tú sabes, creo que yo realmente no me... Es decir, yo llegué a la comedia por una equivocación. Porque yo hice comedia a partir de... Es decir, yo iba a hacer algo serio en la escuela, en la universidad, en Elisa. Y cuando salí, me castigaron y me regañaron mucho y me dieron mucha guerra porque la gente se rió. Y realmente a mí no me molestó. Yo sentí... Yo hacía un personaje de Sueño de una noche de verano que dirigía Cremata. Y yo hacía Dino Malatesta. Era una versión que estábamos haciendo. Mi madre me echó agua con azúcar, me hizo una ropa, el carabizalí. Y tenía que decir, oh, maldad, divina tierra. Era mi testa. Y cuando salí, la gente se partió la risa. Y yo dije, coño, mira qué bien. Y ahí yo me quedé. ¿Y qué otro trabajo hiciste antes de Gala? ¿Hiciste otro trabajo o no? No, Alfredo, yo jamás. No, no, ni hice otro trabajo ni tuve otra vocación. Yo no soy como los niños esos que quieran ser doctor, piloto, militar. Yo siempre quise pues hacer eso. Oye, y dime algo, porque hay infinidad de... Coño, Alfredo, con tanta gente importante que tú me haces, yo no... No, 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 es que tú lo eres. Es que tú lo eres. Yo he sido un tipo con mucha suerte, eso sí. Infinidad de caracterizaciones. Sí. Incluyéndome a mí. Sí. Ah, yo te he hecho aquí también. ¿Cuál te ha tocado más? ¿Cuál me ha tocado más hacer? Yo recuerdo uno de un cantante español llamado Falete. Ah, no, espérate, ese es el momento más triste que yo he tenido. Porque yo voy a hacer Falete y me voy a maquillaje pensando que me iban a caracterizar y me iban a preparar como Falete. Y la maquillista me hace un poquito de polvo, me pone unos coloretes y me hace un muñito acá atrás y me dice, ya estás. Y le digo, ¿cómo que ya estoy? Me dijo, ¿tú eres Falete? Sí. Coño, y cuando vi a Falete digo, soy Falete. Y lo de Olga es genial. Y Olga, que tuve la gran oportunidad de hacerla aquí y de que me criticara mucho porque yo estaba muy mal vestido. Hacía muy bien la caracterización. Pero siempre me dijo, cuando tú... Ah, mira, esto es Falete. Mira. Eso es Falete. Esto es Falete. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada en la cama contigo. Ni tomando una vida. No, no, pero peor. Peor es Alfredo cuando entra Falete. Porque cuando entra Falete me doy cuenta... Que tú eras Falete. Coño, digo, ¿de verdad que soy Falete? Y ahí nació una linda amistad. Y nos hemos visto en Europa y es tremendo artista. Y fue muy chévere y que canta muy bien. Tú te imaginas lanzarse con la pantoja o con Rocío Jurado. No, no, el tipo nunca... El tipo no es segundo de nadie. De nadie. Oye, dime algo, porque fíjate tú, empresario y artista. ¿Qué pesa más? Porque generalmente los empresarios tienen fama de gente frívola, de gente que le pueden dar la espalda al artista porque están en primer lugar buscando el billete y se olvidan del arte, se olvidan del sacrificio. Inclusive muchos hasta del artista que llevan. Y fíjate tú, ahora me viene a la mente un grande cubano, Gaspar Pumarejo. Oh, eso es un... Pero Gaspar Pumarejo era un gran empresario, pero no era artista. Pero tú eres un gran artista y un gran empresario. ¿Qué pesa más? Yo creo que si yo no pensara como artista y no tuviera corazón de artista, yo creo que fuera como esos empresarios que son exitosos. Yo no creo que nunca pueda ser un empresario exitoso porque yo no puedo... Yo soy un tipo con suerte, yo no soy un empresario. Yo soy un tipo que todos los días quiere aprender a hacerlo mejor y que mantiene una empresa junto a unos caballos que son los que trabajan aquí, junto a ti, junto a gente con mucho talento. Y que la gente tiene que entender que esta empresa se mantiene por el talento y por la entrega de la gente que trabaja aquí. Yo lo que hago es mover la ficha y trabajar clientes y buscar ventas y decirle a los patrocinadores que este es un producto en el que pueden confiar. Y vienen, hay patrocinadores de tres años. Yo nunca pensé llevarme Breitman Hyundai o Presidente o marcas tan grandes, tú sabes, como las que llevamos. Ni tampoco pensé tener marcas tan chiquitas que sean tan fieles. Y eso habla no de mí, eso habla del trabajo que la gente ha seguido. Pero tú eres un gran trabajador y tienes además un don extraordinario que es el don de la perseverancia. Sí, de seguir fajado. De la insistencia. Y una vez conversamos y tú me dijiste que habías hecho como un máster en eso de volver y volver. Yo tengo un posgrado en caídas y en levantadas. Bueno, esas son las... Y lo que pasa, Alfredo, quiere que te diga la verdad, yo no me canso de volver a aprender. Yo escucho cada... Y yo me sigo dando tal rayazo, pero aprendo de cada uno. Lo que pasa es que yo siempre intento no caer en el mismo hueco. Es decir, ya por ahí pasé. A lo mejor me puedo caer allá adelante, pero por este no me vuelvo a caer. Parafraseando a Julio, no tropieza con la misma piedra. Con la misma piedra, ¿para qué? Si ya le diste a esa, coño, trata de equivocarte en otra cosa distinta, pero no es la misma. Oye, a lo mejor soy indiscreto, pero yo quiero, si te viene bien, no sé, desvelar un momento. Que me llamaste a la casa, eran como las 10 de la noche. Y me dijiste, Alfredo, estoy aquí sentado en la terraza de mi casa. No sé si utilizaste el término terraza o balcón, en fin. Terraza, yo tengo un balcón. Sí, sí. Y estoy conversando, estoy conversando en este momento con la vieja mía. Ah, sí. Y estoy conversando de ti. ¿Y qué conversabas con tu mamá referente a este humilde amigo tuyo? Es que quizá la gente no sepa que mi mamá era muy admiradora a tú y tú le diste mucho cariño. Tú vivías en la misma calle donde mi mamá tenía los talleres de confecciones para ropa para los artistas. Y mi mamá siempre hablaba de tu cordialidad, de tu humildad, de cómo tú llegabas allí porque tenías una presentación, a lo mejor porque necesitabas algo. Y mi mamá le decía, si tú llegas a ser artista algún día, trata de ser como Alfredo Rodríguez, que es un hombre que había ganado todos los premios de la popularidad del mundo. Y llegaba con una modestia. Y si viajaba, ¿no? Ahí estaba una española que se llamaba Lola. Claro, Lolita. Estaba mi madre y siempre tenías un presente. Era la calle 17. 17. Lo recuerdo perfectamente. Ahí estaba el Sastre García. Ahí estaba el Sastre García. Y en ese mundo crecí yo y mi madre hablaba muy bien. Y entonces ahí, en esa conversación, para que la gente entienda, nació un segmento. Y yo te pedí de favor, coño, Alfredo. Fue la noche que me lo ofreciste. Claro. Y me dijiste esto... Esas cosas nunca las conocí. Me dijiste, estoy mano a mano con mi mamá. Sí. Bueno, pues gracias por ofrecerme ese segmento. Y dime algo. ¿Por qué siempre tú querías impresionar a tu mamá? Coño, porque mi mamá era muy dura de impresionarla, Alfredo. Mi madre, yo... Mientras más yo me esforzaba... Porque mi madre creía unos varones. Mis hermanos, como tú los ves, que conoces a uno y el otro, todos son muy varones. Son demasiados hombres. Son tipos fuertes. Trabajadores. Y yo no. Yo siempre me escudaba en el mundo del arte. Y decían, este está flojo. Este es... Y mi madre siempre me ponía fuerza. Entonces, imagínate tú, yo empecé con cuatro años a hacer el solecito de que siempre abrí el sol con Luciano Mesa y con Virginia Wong. Y decían, este tipo, con ese monito puesto. Y me da... A mí, mi madre, como otras madres, jamás me llevó a un estudio de televisión. Jamás me llevó a una convocatoria ni a una audición. Mi madre... ¿Presentarte un director? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? Claro. Y ahí yo me metí. Y así llegué para hacer servicio militar y fui a la universidad y llegué al teatro. Y mi madre se lo veía muy, muy, muy duro. Un día mi madre va al teatro a verme. Yo trabajaba con Mijail Mulcahy. Se sienta en el público y escucha un comentario delante de dos mujeres que dicen, qué lástima a esos muchachos tan jóvenes. El gordito es pareja del otro. En realidad eran pareja, pero artística. Sí, pero mi madre llegó a la casa y cuando llegué me dijo, dime la verdad, yo siempre voy a ser tu madre. ¿Qué? Mamá, dímelo a mí. Sí. Tu madre siempre, tú eres gay. Y le dije a mi mamá, ¿fuerte una cámara oculta o qué es esto? Y entonces nada, la vida fue pasando y me tocó, ya estando aquí, yo tenía programas de televisión. Y yo llegaba y le decía a la vieja, ¿me viste hoy? Y ella siempre decía, no, estaba viendo la novela. Y decía, bueno, va y me ve mañana. Y me viste hoy, me viste hoy. Y entonces un día estoy en un mercado y me encuentro una señora y me dice, tú eres fulano y tal. Sí, nosotros estamos con tu mamá en un centro que iba, mamá, esto que van las personas mayores. Tu mamá vive tan orgullosa de ti. Cada cosa que tú haces, tu mamá no las cuenta y tu mamá vive orgullosa. Digo, sí, qué bien. Y usted dice que lo ve todos los días. Sí, sí, sí. Mi amor, una mujer muy fuerte, tú sabes, con un carácter muy fuerte. Y entonces un día la invité a la televisión. Y le traje a las nietas también, que estaban ahí. Y traje a la mamá de las niñas. Y le dije, mamá, le pregunté en televisión, que ahí estaba comprometida. ¿Por qué usted nunca me dice que usted me ve? Se partió. Está ese momento aquí. No, coño, no. Vamos a recordarlo. Ahí está. Y usted le hizo una confesión que él me hizo. Y usted le dijo, y eso usted no me lo dijo a mí, yo dije, yo lo quiero decir para que todo el mundo lo sepa. Usted le dijo, yo estoy viviendo, yo estoy viva porque estoy disfrutando los éxitos de mi hijo. Y yo la traje a usted aquí para decirle que yo estoy... Que yo estoy muy orgulloso de tener la madre que yo tengo. Bueno, la condición de la familia, la condición de ser buen hijo que supera con crece cualquier profesión. Dios te bendiga y donde quiera que esté tu mamá. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para ella. Gracias a ti. Muchas gracias por un... Gracias a ti. Por un cementazo. Gracias a ti. Aquí seguimos con mucho más. Gracias a ti.